Buenos días, ¿qué tal? Hoy es martes y lo que tengo planteado para hoy, aparte de enviar unos cuantos mails y tal, es empezar a trabajar de cara a Halloween. Ahora mismo tengo planteado, más o menos tengo la idea de alguna ilustración que quiero sacar para poder subir a la tienda online y que esté con tiempo, pero sí que no tengo muy claro el qué hacer. Yo creo que lo voy a tirar como por brujitas así, pero bueno, ahora veré porque eso, quiero hacer el boceto y digitalizarlo y tenerlo con cuanto, lo más rápido posible para que esté disponible. Lo que no me queda claro no es qué preferiríais, por favor, si podéis dejármelo por aquí por comentarios, abajo, si a lo mejor os gustaría más que fuera tamaño de Ida 5, medio folio, o si fuera tamaño postal, en el que por detrás pudiera haber unas líneas así en el que escribir o algo así. Bueno, no lo sé, si estáis interesados o bueno, quien quiera por ahí que me cuente. También había pensado en hacer stickers, pero la verdad es que todavía no sé cómo hacerlo, porque sí que me gustaría tener una de esas maquinitas que recortan solo, es como la Cricut esta que utiliza la mayoría de la gente para hacer los stickers. Yo no lo tengo, con lo que había planteado, y no sé, depende de la salida que tenga, el hacer unas cuantas en papel de sticker y bueno, recortarlo yo en papel vinílico y todo esto. No sé, de momento voy a hacer esto, sacar ilustración y ahora os cuento, a ver qué tal. Venid conmigo a dibujar. No sé, de momento voy a hacer esto. Vale, pues a ver qué pensáis, porque... He estado planteando eso como a lo mejor me apetecía hacer como una especie de brujita junto con el lobito, y sí que al hacer esta me he dado cuenta que a lo mejor sería una idea guay el hacer como que el lobo en realidad fuera como parte del pelo, o algo así, entonces al hacer esta, uniendo la cabeza del lobo, el cuerpo, junto con el pelo, se me han ido ocurriendo, pues eso, como maneras de poder encajarlo. Esta no lo sé, parece más una barba que cualquier otra cosa. Voy a acercar un poquito. Y esta, 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 y esta, esta aquí. Y yo creo que con esta me voy a quedar. Me gusta un montón y como, pues eso, pasa de pelo, además es como mucho más visual, mucho más visible, yo creo que es lo que voy a digitalizar. Ahora, y estas, pues bueno, uno, dos, y tres. Se puede quedar el resto a lo mejor como idea, no lo sé. Pero bueno, nunca está de más tenerlo, nunca está de más. Así que yo creo que lo que voy a hacer es eso. Ahora digitalizaré esta, ¿vale? Y... Y no sé qué más. No sé si poner algunos detallitos, a lo mejor algunas estrellitas. Algunas, alguna cosa, sí, no tengo ni idea. Bueno, ahora veré. Y ahora os cuento, ¿vale? Y ahora os cuento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.